El Gamer de Tu Vida, ¿qué es este programa? Este es un programa dirigido a jóvenes, jóvenes en donde igualmente a través de nuevas tecnologías busque el gobierno municipal que ustedes puedan conocer las consecuencias del consumo de drogas. Por ello vamos a realizar las siguientes actividades. La Fiesta de Tu Vida, ¿qué significa esto? Por medio de testimonios, van a conocer las consecuencias físicas, sociales y legales del consumo de cualquier tipo de droga. El segundo, dispositivos óculos. A través de estos dispositivos, ustedes van a poder experimentar un juego de realidad virtual en el cual la toma de decisiones los llevará a evitar caer en una adicción. Número tres, lentes fatal visión. Con ellos, ustedes y un carrito de golf sabrán lo que es manejar el estado de piedad, obviamente simulado, en un circuito de obstáculos para mostrar las consecuencias de esta situación.